Mi mejor recuerdo es un representante del Valencia. Fue a ver un partido que jugaba, se fijó en mí y me dijo que fuera a ver al Valencia. En Triana vivían mi abuela y mi bisabuela y yo me iba casi todos los días con ella, que me acuerdo mucho. Cuando acabé el bachiller empezó a apetecerme conocer países. Yo he estado en Italia, Francia y hay muchas cosas de las que ya no me acuerdo. Me gustan mucho los claveles rojos, me acuerdo mucho de Sevilla. Al lado de la Girarda, la Torre del Oro, ponían todos de bandera, todo muy bonito. Jugaba de medio de ataque o de interior de enlace. Jugamos contra el Levante Juvenil y ganamos, un gran triunfo. Me gustaba viajar pero sobre todo conocer a la gente. No quería ir de turista, quería ir de convivir con la gente.